Música Ser bien en ti, no puedo vivir confiado A tu lado seguro estaré, no habrá temor Que pueda mis labios señal Por siempre tu nombre alabaré Yo jadearé, te seguiré hasta el final Proclamaré a las naciones De tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza, espera hasta Aba Elena, que sacia mi ser He de gloria, eterno Señor Dios poderoso y que es protector Tú eres mi fortaleza De esperanza, agua eterna que sacia mi ser He de gloria, eterno Señor Dios poderoso y que es protector Sé que en ti no puedo vivir confiado A tu lado seguro estaré, no habrá temor Que pueda mis labios señal Por siempre tu nombre alabaré No bailaré, no bailaré, te seguiré hasta el final Yo amaré a las naciones de tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna, mi sancia, mi ser Ven en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna, mi sancia, mi ser Ven en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Te adoraré por siempre Pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna, mi sancia, mi ser Ven en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna, mi sancia, mi ser Ven en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza Amén